Llega la salsa a A Party Hall y te presenta The APH Christmas Salsa Merengue Bachata y Bach El sábado dieciséis de diciembre puertas abren desde las diez de la noche Con la presentación en vivo Frankie Castillo y la potencia ladina de Puerto Rican Salsa Band También Merengue y Bachata Urbana con la banda Group Emotion Y DJ B Mixing Live toda la noche La salsa y el entretenimiento en A Party Hall El sábado dieciséis en el ciento nueve cincuenta y siete sábados y las ciento ochenta y seis calles Parqueo totalmente gratis Mayor información y reservación al tres cero cinco siete nueve seis ocho siete ocho dos Tres cero cinco siete nueve seis ocho siete ocho dos La salsa Merengue Bachata y 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 Bachata Gracias.